Miriam, si aplico para DACA, en el futuro, ¿en qué puede afectarle a mis padres si quisieran arreglar papeles? En nada, Miriam, al que usted, al contrario, ellos van a poder poner todos sus datos, datos de sus hijos y decir que tiene el DACA. Ahora, no sé, Miriam, si quizás ellos la trajeron a usted ilegalmente, ni si ellos van a salir del país para emigrar y tienen que ir a la embajada americana. Al ver que tienen hijos con DACA, pues obviamente muestra que están en Estados Unidos y que están ilegalmente o entraron ilegalmente y podrían hacer esa acusación que están haciendo frecuentemente en las embajadas de que tráficó con ilegales, con su propio hijo. Entonces, eso podría ser un negativo, pero igual, aunque ponga, mi hija es Miriam, le van a preguntar dónde está, qué estatus tiene, igual va a salir a relucir, pero sale un poco más a relucir cuando dice que tiene DACA. Pero de otra manera no le afecta.